¿Qué es lo que se ha hecho en el mercado social de Madrid? La mejor opción era hacer una herramienta propia con código desde cero, pero que además tuviera el código liberado. Esto significa que está en un repositorio de códigos que se llama GitHub, donde otras cooperativas y otras organizaciones similares pueden copiarlo y hacerlo a su medida. Es decir, es compartible, modificable y modular. Además, esta herramienta gestora que llamamos, o esta base de datos de la cooperativa, está vinculada también a una base de datos que se convierte en una aplicación móvil. Esta aplicación móvil también es de código abierto, también lo podéis encontrar en el perfil de GitHub del mercado social, pero además lo bueno que tiene es que está vinculada también a una base de datos. Estamos intentando ser sensibles a aquellas personas que quieren desvincularse totalmente de Google, por ejemplo. Entonces, la herramienta se puede descargar en un archivo APTK sin necesidad de acudir a los repositorios de aplicaciones de Google, que es como la mayoría de las personas se suelen descargar las aplicaciones. Entonces, como resumen, tres cosas. Tenemos una base de datos y una herramienta de gestión integral de la cooperativa en código abierto, una aplicación móvil en código abierto, que además se puede descargar en un fichero APTK saliendo de los circuitos de Google. Seguimos creando redes libres y seguimos intentando gestionar desde la soberanía tecnológica.